Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano o algún amigo del campo Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más. Nos reencontramos para compartir la actividad de la gente de campo, la actividad de la agroindustria, por supuesto también todo lo que tiene que ver con la producción bovina, porcina, caprina. En instantes algunas noticias del día y nuestras recorridas por los campos de la zona. En esta edición de Río Cuarto Agro hablamos con Martín Rodríguez y Norberto Mampe. Gabriel participó de la jornada Angus desarrollada en Potrero de los Funes, San Luis. En esta oportunidad dialogó con el médico veterinario Martín Rodríguez, miembro del Ministerio del Campo de San Luis. Nosotros desempeñamos varios planes de acción y hay muchos de ellos que están relacionados a la actividad específica ganadera y estamos en permanente contacto con los productores en terreno. O sea, todos los planes requieren de un trabajo previo que es de relevamiento para ver la situación, ver los beneficiarios de los diferentes beneficios y por eso estamos en contacto en forma directa en los establecimientos y también en contacto para tenerlos siempre actualizados de todos los avances tecnológicos que requiere la ganadería para mejorar todo lo que es índice productivo. Energías Verdes Con el impulso de una nueva legislación que obliga a los grandes usuarios a cubrir parte de la demanda con fuentes alternativas, se espera que lleguen a Argentina proyectos por más de 5.000 millones de dólares. Girasol Finalmente, los pocos agricultores que apostaron a la oleaginosa en el ciclo 2015-2016 acertaron. Alcanzaron rindes aceptables en general y pueden vender actualmente su producción en cuanto a 1.100 a 4.200 pesos por tonelada en los puertos del sur bonaerense luego de la quita de retenciones y de la modificación del tipo de cambio. Visitamos el establecimiento Algarrobo Grande para presenciar los ejemplares Jereford de Cabaña Manpé. En esta oportunidad dialogamos con su titular Norberto Manpé. Es muy difícil. Nosotros hace 10 años que venimos sacando un promedio y estamos en Parición cerca del 90. Pero en Destete cuesta llegar al 85. Y bueno, la meta es un ternero al año, pero en estos campos tan extensos no es tan fácil. Me parece que es un buen número. Para la zona sí, es un buen número, sí. Y yo creo que el secreto está justamente en eso, en respetar un poquito la naturaleza, a ver qué es lo que deja, y de ahí nosotros aprender y no ponernos tan obsesivos por ahí en el tema de la calidez, digamos de la calidad racial, sino un poco de lo que la naturaleza manda, ¿no? La rusticidad. Norberto, fue tu abuelo quien comenzó a seleccionar Hacienda, ¿no? En aquel entonces me decías que era de la raza Shorton. Sí, fue mi abuela la que compró el primer rodeo de ganado Shorton, no mi abuelo. Mi abuelo sacaba madera de acá para hacer las fincas en Mendoza. Y mi abuela fue la que apostó a la ganadería. Y después mi abuelo siguió con eso, con Shorton. Y al tiempo de Shorton ingresaron Angus y Hereford. Y después ya mi papá creo que ha sido el que más vio las condiciones del animal Hereford. Y bueno, fue incorporando solamente toro Hereford y la raza ya se fue dejando así. Y bueno, después con el tiempo ya sacó todo lo que había de cruza hasta dejar un ganado bastante homogéneo en Hereford. Me decías que probaste varias razas, pero sin embargo la que más te gustó, o por lo menos la que mejor se adaptó aquí a estos campos es la raza Hereford. Sí, soy totalmente convencido de eso. La raza Hereford, debido a la mansedumbre que tiene, que es la característica más importante. Y en esta zona, con los campos tan extensivos, es muy difícil alambrar todo. Y para hacer una selección exhaustiva y para tener un mejoramiento genético controlado es muy importante que el animal sea manso en estas extensiones. Acá nosotros probamos con Angus y estamos probando también con Brasford. Y bueno, yo sigo opinando que el Hereford es la mejor elección para esta zona en particular. Quizá 50 kilómetros hacia el este o 80 para el oeste puede llegar a cambiar. Pero en esta zona yo sigo diciendo que el Hereford es la mejor elección. Seguimos en diálogo con Martín Rodríguez sobre los desafíos de potenciar la raza Angus en la región puntana. Bueno, en la provincia nosotros tenemos lo que es la industria frigorífica. Tenemos un importante frigorífico que hace exportación. O sea, gran parte de lo que trabaja el frigorífico va a exportación, que es producto puntano. También hay un ingreso de otras provincias vecinas, principalmente de Córdoba. Bueno, y también lo estamos manejando todo lo que es para consumo local con algunos frigoríficos provinciales y otros frigoríficos puntanos. Justamente, bueno, una de las charlas que se va a tratar hoy es de todo lo que es la actividad ganadera en la provincia, todo lo que es el circuito desde la producción primaria, todo lo que es movimientos, lo que ingresa a la provincia, lo que sale, todo lo que entra a faena. Así que, bueno, es un análisis importante porque nosotros, de ese trabajo, podemos trabajar cada uno de los eslabones de la cadena fortaleciendo la actividad. El rodeo puntano ha mejorado en los últimos 20 o 30 años que directamente parece algo sorprendente. Yo recuerdo que venía de chico a los remates a las fiestas del ternero en la capital puntana o ahí mismo en Villa Mercedes. Y la verdad que ese ternero que hoy se ve yo diría que le hace pata ancha a cualquiera. Exactamente, sí. La verdad que tenemos una... Se ha trabajado mucho y se ha avanzado muchísimo en lo que es genética. Ya no vemos el ternero criollo con poco rinde, con poco precio que puede conseguir el productor, sino que ya vemos todos los rodeos mejorados en las diferentes escalas productivas. Tanto el pequeño como el grande productor ya tienen una mejora genética importante. Bueno, que él lo ve reflejado en lo que es la conversión, los resultados que obtiene el establecimiento y, por supuesto, en el rédito económico que está consiguiendo por la venta de un ternero de calidad que puede competir con cualquier ternero de la Argentina y que da los rindes que hoy se están buscando para el mercado interno y también para exportación. Mejoran las expectativas. Según una encuesta que realiza Acrea cada cuatro meses, el 56% de los empresarios agropecuarios considera ahora que la situación económica del país es mejor que la que se registraba un año atrás. Se trata de un porcentaje mucho más alto que el medido en noviembre de 2015 cuando se hizo la última encuesta y solo alcanzaba al 5%. Maíz súper resistente. Sobre el final de la campaña de verano hay una muy buena noticia para el maíz que viene de la mano del potencial de rendimiento y la sanidad. Una nueva especie que resiste tres insectos lapidópteros y dos herbicidas. Su semilla ya estará disponible en la campaña 2016-2017. Llegamos al final. Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos. Si quieren comunicarse con la producción pueden hacerlo a rio4agro arroba gmail punto com. También seguimos por Twitter. Buenas noches, muchísimas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!